Familia Niners sean todos muy bienvenidos a canal 49 Seguimos con la revisión de los rivales de la temporada 2024-2025 de los 49ers Así que tocan los cardenales de Arizona Agárrense porque comenzamos ¡FORINER! Hemos ya revisado las primeras cuatro semanas de lo que será la temporada 2024-2025 de los San Francisco 49ers Ya revisamos a los Jets, a los Vikings, a los Rams y a los Patriots Videos que les recomiendo mucho ver si no los han visto Pues es una manera muy buena de saber todo lo necesario para cuando empiece la temporada en menos de dos meses Pero bueno, continuemos con el análisis de estos rivales y es turno de otro rival divisional ¡FORINER! El rival se llama Arizona Cardinals Un rival que en algunos momentos ha sido muy complicado Un equipo que incluso llegó a jugar algún Super Bowl Y donde han figurado nombres como Kurt Warner, Anko Amboldin, recientemente J.J. Watt Y claro, el legendario Larry Fritchard, por mencionar algunos Pero esas épocas en este momento están en pausa Después del fallido proyecto con Cliff Kingsbury El año pasado llegó a tomar las riendas Jonathan Gannon A intentar reacomodar el desastre que quedó en la organización Y 2023 no fue en definitiva nada sencillo Pues de entrada con la bronca contractual de Kyler Murray Es muy complicado reconstruir Pero Gannon lo seguirá intentando Si funcionará o no, eso lo empezaremos a ver en este 2024 Así que veamos cómo llegan estos pájaros rojos en esta nueva campaña Equipo que enfrentaremos el 6 de octubre en la semana 5 en el Levi's Stadium Y contra quienes cerraremos la temporada en la semana 18 en su casa 2023 fue un año realmente muy malo para los Cardinals Empezó el proceso de reconstrucción de la organización Y con la salida de algunos elementos más la lesión de Murray Fue muy complicado sacar a flote el barco Y la realidad es que se hundió un poco más Los de Arizona fueron sotaneros en la división oeste de la conferencia nacional Con un récord de apenas 4 ganados y 13 perdidos Lo de los Cardenales realmente es muy complicado de desarrollar Pues no existe una base real donde se pueda empezar a construir Al menos en el corto plazo El proceso de los Cards será largo Y de no resultar lo de Ganon tardará aún más Murray necesita tener una gran temporada O al menos comenzarla y terminarla sin lesiones Disciplinarse y tener números lo más decentes posibles Porque financieramente están hasta el cuello con él No hay mucho en este momento como para pensar en un 2024 prometedor Pero veamos más a fondo a estos Cardenales El ataque 19 de la NFL en 2023 26 por aire y cuarto mejor por tierra Aunque solamente generaron 19.4 puntos por partido El ataque de Arizona tuvo claros oscuros Y si recordamos los juegos contra los Niners Estos Cardenales nos corrieron bastante bien Así que repito Si Murray tiene una mejor temporada y se deja de cosas Podrían tener un mejor desempeño esta unidad en esta nueva temporada ¿Será un buen comienzo? Eso no lo sé A la defensa fueron 25 general Nick Rallis entra en su segundo año al igual que Ganon Pero como coordinador defensivo Y el primer año tuvo muchos problemas Sin embargo logró ser 13 contra el pase Pero de las peores contra la corrida en toda la liga Permitiendo 26.8 puntos por encuentro Penúltimos en ese rubro Solo debajo de los Commanders Y 2024 será nuevamente cuesta arriba para los Cards 2023 fue un punto de partida para los Arizona Cardinals Si bien el récord fue una clara fotografía de un equipo Que empezó su proceso de reconstrucción Hubo cosas no tan malas como el ataque terrestre Y la defensa contra el pase Un joven equipo en el staff de Coacheo Enfrentó un complicado 2023 Sobre todo en una división con equipos como los Niners Los Seahawks y los Rams Y ni hablar de una conferencia con equipos como Filadelfia, Detroit o Dallas Al igual que con el análisis de los Pats En la revisión de la semana pasada No podemos decir que lo de nuestros rivales de división Fue una vergüenza o un fracaso Pues empezó una nueva etapa Y en la naturaleza de cualquier deporte Es lo normal que se empiece así Estos Cardenales tienen aún un largo camino que recorrer La agencia libre fue bastante movida y nutrida para la escuadra de Arizona Mucha gente llegó para reforzar líneas Revisemos pues primeramente a quienes llegaron a los Cardinals Say Jones, receptor abierto desde Jacksonville Justin Jones, liniero defensivo de los Bears Villal Nichols, liniero defensivo de los Riders Jonah Williams, tacle izquierdo de los Bengals Sean Murphy, esquinero de los Titans Evan Brown, centro de los Seahawks Mack Wilson, receptor abierto de los Patriots Desmond Raider, coreback de los Falcons Chris Moore, receptor abierto de los Titans DJ Dallas, corredor de los Seahawks Chris Tonga, liniero defensivo de los Vikings Y Marcus Bailey, linebacker de los Bengals Por otra parte, perdieron gente aunque menos de lo que llegó En cantidad ganaron más Pero me parece que en calidad perdieron mucho Llegaron muchos receptores Pero fuera de Say Jones Nada realmente espectacular Tal vez DJ Dallas de Seattle como corredor Y Desmond Raider le pueda meter competencia a Murray Pero nada más Perder sin embargo a Marquise Brown o Randall Moore Si le pegará al ataque Ya veremos que también resultó esta etapa para los Cardinals Durante la temporada regular Con 12 selecciones Los Cardenales le apostaron a balancear su draft 2024 Y se trajeron 6 defensivos y 6 ofensivos Veamos la clase 2024 del draft para los Cardenales Ronda 1, pick 4 Marvin Harrison Jr. Receptor abierto de Ohio State En la misma ronda 1 con el pick 27 Darius Robinson a la defensiva de Missouri En la ronda 2 con el pick 43 Max Melton esquinero de Rogers En la ronda 3 con el pick 66 Trey Benson corredor de Florida State En la misma ronda 3 con el pick 71 Isaiah Adams Tackle ofensivo de Illinois Nuevamente en la ronda 3 con el pick 82 Tip Raymond a la cerrada de Illinois Por último en la ronda 3 con el pick 90 Talaia Jones esquinero de Boston College En la ronda 4 con el pick 104 Darion Taylor, Demerson, safety de Texas Tech En la ronda 5 con el pick 138 Xavier Thomas, edge de Clemson Otro de la ronda 5 con el pick 162 Kristen Jones, tackle ofensivo de Texas Para la ronda 7 con el pick 191 Tayshawn Palmer, receptor abierto de UAB Y por último en la ronda 7 con el pick 226 Jaden Davis, esquinero de Miami Me intriga ver a esta nueva cara De los cardenales para 2024 Si bien siendo realistas No los veremos competir mucho en la división Menos en la conferencia Y mucho menos pensar en playoffs Si me parece que veremos un equipo interesante En este 2024 Que podrían una de esas meterle una zancadilla A alguien en cualquier momento E insisto, si Murray se deja de cosas Y realmente se compromete Disciplina y se cuida Puede tener al menos un par de victorias Más que el año pasado Lo cual le daría continuidad A este nuevo proceso Que por cierto Se reforzó mucho en el draft De lo contrario Me parece que la cabeza de Gannon Podría volar en cualquier momento De la campaña Un buen ataque terrestre Y una buena defensa contra el pase Son la base para construir Pero necesitan mejorar En muchas más áreas Si aspiran a algo más que un 4-13 En esta nueva temporada de la NFL Los miembros dorados de Canal 49 Un abrazo enorme a todos Y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer a esta gran familia Y seguir disfrutando de los beneficios Denle click al botón unirse Y sean parte de la familia de Canal 49 Go Niners Let's go Niners Y llegamos al final de otra emisión En Canal 49 Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Si les gustó este video Regálenme su pulgar arriba Suscríbanse al canal Inviten a más aficionados Niners A hacerlo Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cuando subo mis nuevos videos Síganme en las redes sociales Como Canal 49 Oficial Ya saben que estoy en Facebook En Twitter O AX En Instagram También ando en Twitch Voy a regresar ya Una vez que esté el Madden Vuelvanse miembros dorados Están los sorteos Se viene otra vez el sorteo del Funko y la gorra Porque no lo reclamaron Y pues bueno Cuídenseme mucho Nos vemos en la siguiente Mucha buena vibra Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben ¡Go Niners!